Música Bueno, ya está bien Yo creía que comprarme una nueva casa Me arreglaría el skin selector Pero no, es que recientemente agregué uno Pero eso causó que me anulase el skin selector Así que me he tenido que descargar mi archivo Que subí para el público de mis skins Y ahora está arreglado ¿Qué mierda mierda es esta? Pues nada, voy a tener que continuar con mis skins antiguos Muy buenas a todos, aquí Dani López 123 Y estamos aquí finalmente en el GTA San Andreas Y ahora os voy a explicar por qué Por qué no quise grabarlo Es que había una parte En el que se me cortó Que me decía que me estaba quedando Espacio suficiente en el disco Y yo digo ¿Cómo que espacio insuficiente? Tiene que ver algo que no tenga puesto bien Así que lo he mirado Y resulta que los archivos temporales Mientras grabo Están en la unidad C que es más pequeña Mientras que la unidad E que es la que tengo Es la más grande Pues nada, ahora que he visto esto Se la he signo a la unidad E Y ya no me interrumpirá más al grabar Así que sin problema Así que podamos seguir Aquí como mencioné De que si agrego skins Me anula el skin selecto Por alguna razón Pues me da a mí que tengo que usar mis skins antiguos Hasta que A ver si le encuentro Cuál es el problema Desconozco el problema Porque Se me anula el skin selecto Cuando añado un nuevo skin Así que lo siento No habrá nuevos skins Hasta que resuelva el problema Pero nada Ahora que estamos aquí Podemos continuar Podemos continuar Con nuestro amiguillo Woofie Que la última vez Nos sumergimos bajo el agua Como Goomba Y hemos puesto Un micrófono ahí En un barco Ustedes otra vez El grupo que he matado No tengo una katana Eso se arregla Que pasa La katana Para eso En vez de tener Mi editor de guardado Que se hay ustedes aquí Putos Muy bien Que nos toca con un wifi Ah Antes de que empiece Eso que estuve un poco cegado Al escoger algo Resulta que ahora He visto que escogió este Exacto Que es que como congel Ok Que es que así Como que congela el tiempo Pero así puedo estar haciendo como El noclip Esto no es nada Comparado con el garrismo Y luego ahí nos soltamos Bueno ahora si Empecemos Woosie My man CJ You caught me on my way out Business? This is the big one This is the one that is gonna seal my place in the red gecko tongue But something's come up And I gotta sort things out myself Excuse me Little lion What's the news? Damn Why today of all days? Okay shit Take guppy and go check it out Trouble? The Danang boys are arriving today on a container ship Little lion's gone to check it out But I really gotta go too Hey man look Don't even trip I'm a handleist for you Alright? Thanks my friend Your help and friendship has been invaluable to me Thanks man What are the other guys? Oh They're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship Look If everything goes well I'll call you in a week or so And invite you to my new spot Hey CJ What are you doing? Just bumping in the walls and going his way out You feel me in? I thought I know with you Well we ain't rolling Whoa Early Strap in and strap up You're comfortable Kirby I'm not confused I'm standing in a server With your hands Oh man 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 I'm out of the bank Oh yeah I see it You better lock and load They'll be on their guard Lock and load Holy fuck The gun is for us already I see them They're all over the containers I got it man Right in my sight Get those denang bastards Un momento Soy yo Me está llamando mi madre Me ha llamao Hay veces que suelo tener las imaginaciones que cuando me llama mi madre Cuando tengo los auriculares puestos Perdón por esta interrupción gente Ni siquiera le ha dado ahí a tiempo Seguro que puedes respirar bien estando ahí Incluso estando ahí bajo el agua Como si estuviese nadando Pero no Estarás bien Kirby ¿Podrás respirar? ¿Podrás respirar? ¿Veas a ver a los survivors? No Nadie está fuera de eso vivo Excepto Kirby Guarda todo el silencio que puedas A ver A ver si esto me sale O sea Cuando O sea Cuando mi brazo esté así No Ajá Creo que le voy pillando el tranquillo a esto del cuchillo Si lo más silencioso que pueda Pues necesito una pistola con silenciador Mucho mejor Un momento Me he cargado dos gaviotas De un disparo Ajá El punto de mira Está en su mira A ver No un momento Es que si lo hago ahí Puede que me detecte ¿Qué haces ahí atascado Kirby? A ver Salta Agarra Y sube Como dije ahí Mucho anteriormente La cabeza Cuida con el punto de mira Uy Ratón No me sigas fallando ratón Creo que neces Otra vez te caes Creo que necesito hacer algo diferente Que en vez de usar la pistola con silenciador A ver A ver Au Bueno para que me voy a preocuparse Aquí no Au Au De todas formas Eso no hizo mucho daño Wow Yo no sé lo que hice Para subir así con estilo Pero Lo que sea ha funcionado Oh A ver Oh mira Ahí está escondido Creo que voy a tener que empezar la manera Te gustó Te gustó Te gustó Es que ya se me ha olvidado este poder del Furro En toda la pierna Sin apuntar Pero que le ha pasado a esto Se han matado En cuanto le O será No yo no creo que les haya dado bien con el Furro Es que de ahí se han matado Así Ahora sí que le he dado Muy bien Si eso es lo que queréis Pues que hirvió Draco Con su escopetazo Toma Ole Se cayó por ahí Y se escucha el sonido De que se ha caído Con fuerza Igual para ti No gracias Están ahí abajo Mucho más abajo No es mucho más abajo Hasta que estamos bebiendo colo en el Furro ¿Eh? Hey ¿Quién eres tú? Te voy a matar Pues yo soy el quien vas a ver por última vez ¡Furro! ¡Furro! No entiendo por qué alguna vez El Furro da manda ahí A los demás con fuerza Una caída Otra caída Otra caída Otra caída Yo creo que ¡Eh! ¿Cómo te atreves por detrás? Cobarde ¡Esta esta en tu rato! ¡Oh! 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 Pobre Bueno Vamos a liberar a estos ¡Oh! Madre mía Los brazos y tal Tranquilo, os voy a liberar Claro El snakehead está arriba en la pared Vamos a armarnos con nuestra escopeta confiada Arriba A ver, vamos a ver, venga, arriba Es que tengo que pulsar el shift muy ligeramente así para que no haga el giro Agarra y sube Venga, arriba otra vez Por tres tiros te hace falta para matar Para morir Digo Ah, con que sí, eh Ay, ¿yo qué hago? ¿Sabes que te fue? Que Kirby sea bueno ahí con la navaja Esto es una navaja ¡Como! ¡Hemos terminado esto aquí! La pelea de katanas más rápido del mundo Un momento, ¿qué me ha dicho? Madre mía, ¿cómo hice eso? Vuelve y reúnete con los refugiados Bajarán algunas lanchas de agua Oh, sí, por favor Y gracias por darme de nuevo a la katana, mister Pero, ¿por qué he vuelto a tener la navaja ahí? En vez de, bueno Es que antes yo he puesto la katana ¡Oh! Abajo y no los mato, porque son Sí, exacto Gracias por todo ¡Oh, chicos! ¡Suscríbete a que... Oh, chicos! ¡Nos vemos que... Otra vez, dale con la música, oh! Cuando cambio a la emisora de radio, Kirby se le va un poco Pero es que todo esto lo tengo que seguir haciendo Digo yo, esto es automático, pero no lo es Ala, fuera ya el automático Oh, un momento Como solía decir, un amigo mío Esos de los que tengo de verdad Arr, automático Quieto Pero ya no te necesito Así que adiós Ay Pero Esos no son posibles De mandarlo ya que están ahí Oye, ¿tú quién eres que va por aquí? Oh, un momento, tengo una idea ¿Qué pasa si pasas un buen rato En mi garaje? Esperemos si está O sea ¿Ahora es mi coche? No, gracias No quiero coches así Un momento ¿Qué escucho? ¿Por qué no la sirena? Es putish Tengo que arreglar eso Para la siguiente parte Lo que me pasa Al reinstalar el juego Bah Menos mal que tengo herramientas Para editar sonidos Por eso lo lamento Gente por no tener De vuelta a la sirena putish Pero os digo Que la siguiente parte Lo vamos a tener otra vez Eso fue una lluvia Hablando de lluvias Porque hubo tormenta Cuando ya he quitado El mal tiempo Buena cara Es que ahora mismo Aquí en España Está lloviendo y tal Bueno, a ver ¿Quién va a ser siguiente Para la próxima? Pero supongo que vamos a ir No como Charmander A mi ya los temas De Pokémon y tal Esto me estoy yendo afuera Pero hay algunos Que me sigue gustando Carl You're a fucking hero No, for real No, for real Shit Maybe you right then Man Cheer the fuck up You're going soft on me Man You did something good Yes, you did Yes, you did But this isn't over yet What you mean Well Your former friends Have a factory And the way I see it If you take that out You will have put them Out of business for good Oh, sí Madre Yeah CJ Who is this? I work for Woozy He told me to call you Alright, what's up? I rigging a car with explosives So you can take out the crack factory Drop around the garage downtown Cool I'll be at you in a minute El coche bomba Esto va a ser divertido No, 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 no Ah No pienso No pienso ir hacia patitas Ole El giro ¿Hay alguna física entre estas ruedas de los coche y tal? Hey, man, ¿estás listo? She's all set Get in She's packing enough To take out that crack lab I've wired in a delay timer To give you time to get out Cool Good luck Good luck I sobred Work it out Work it out Make a prayer Work it out Work it out Talk about it Work it out Work it out Make it happen Let's work it out Work it out We've got to make it real We've got to make it real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de cómo ha llegado eso, pero vale ¿Con estilo? Pues sí hemos salido con estilo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ¿cómo he sido teletransportado afuera así de repente? No tengo ni idea ¡Olé! ¡Giros! ¡Madre! ¡Madre! Por favor, mantente tu distancia. Por aquí. Tengo que usar el aerosol que se infecta. Sí, eso es increíble. Nunca... Pero bueno, ¿Quién llama ahora? Diga. Este es un amigo de tuyo. Tengo algunas informaciones relacionadas con tu hermano. Ven a mi rancho y yo lo explico. Es un T.R.R. Robotic, cruzó el puro de Garber, cruzó hacia el sur. ¿Quién es esto? No puedo hablar ahora mismo. Preguele tu mierda aquí. Mi mamá siempre me dijo no hablar con los extranjeros. Y mira lo que sucedió a la mierda. Ahora, si quieres a tu hermano de dormir mañana con su lengua intacta, Preguele tu mierda aquí. Adiós. Dios mío, esto me asustó un poco. Pero ¿Quién puede ser? No. No. Bueno, antes de irnos, ¿Quién va a ser? Oh, el que tengo aquí al lado. Voy a hacerle un favor a Pikachu World de una vez por todas. No, no, no vamos en el mismo que tiré. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ese aterrizaje la he clavado ¿Pero qué mierda era esta que tenía voz? Como una voz de alguien Eso hay que verlo ¿Pero qué opinas? ¿Qué opinas de mi familia? Primero, vamos a ver qué estás hecho de lo que te hiciste. ¿Qué te parece que te hiciste? ¿Pudín? No, anger y hate, y eso es lo que me gusta de ti. Hay un vehículo en el carro, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Aquí es el tema. Esto es todo sobre velocidad y compromiso. ¿Tú tienes GPS en el cab? Get a cada set de map coordinates rápido que puedas. Hazlo en todas las coordenadas, entonces traje el carro de vuelta aquí, Llega el carro, y fallas. Primero, ¿cuál es el GPS? Segundo, ¿qué fallas? Y tercero, ¿quién eres tú? Perdón, necesitas saber la base solo. Oh, una cosa más. Este niño tiene cuatro ruedas en vez de una mano. Buena suerte. Necesitas mejorar. Yo no sé quién es este, y por qué me hablan así. Lo que sea, vamos a ver de lo que estoy hecho. Caos en 2 minutos. ¡Everá, iré! ¡Everá, iré! ¡Everá, iré! ¡Everá, iré! ¡Étodo, subpaq! ¡Suscríbete! ¡Hitado! ¡Hitado! Gracias por ver el video 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 Get back to the ranch and I'll explain everything And I mean everything Can't you just tell me now? I guess not I'll see you What the hell Game over Yeah I'll see you I'll see you Hey 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 I told you my bad man What the hell can I say? I screwed you over Calm down kid Just go ahead and kill me Just go ahead and kill me then Calm down I'm Hey I'll see you I'm I'm Hey En Ohio, la gente comparta, nadie compra cosas, ese tipo de maldita. Así que relaxa y escucha. Bien, bien, estoy escuchando. Sé lo que eres de tipo de gente. Necesito un tipo de gente como tú, para hacer cosas que no puedo hacer. Como qué? Necesito que te comandarte un parque. Una agencia rivalada con una agenda social confundida. Ellos tienen las cosas que necesitamos. Ahora, esto es un trabajo de dos personas. Necesitas un amigo. Use tu abuelo de abuelo, pero no le diga una cosa. Recuerda, estaré viendo ti. ¡Ruja! No, tranquilo. ¿De dónde vino esta música? ¡Cortala! ¡Claro, DJ! ¡Claro! ¡Justo un poco más, hermanos! ¡Juice! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué será el garaje así para que pudiera meter eso? De todas formas le hice un segundo favor a Pikachu World Y así he jugado como él Me pregunto quién es ahora Diga Lo mismo digo un capullo ¿Quién va a ser el siguiente porque ya utilicé a Pikachu World dos veces? Porque ya utilicé a Pikachu World dos veces ¡Bueno! ¡Como soldier del Team Fortress 2! ¡Vamos a hacerlo! ¡Cel 13! ¡Gracias! 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 ¡Maré! ¡Eso es nuestro cargo, llegamos ahora! ¡Jesús! ¿Puedes parar de hacer eso? Podría hacerlo con mi poder magistral, pero tengo que tener cuidado de no... Vamos, ahí a la punta y no le dio nada... Ahora sí que le he dado el primero... Pero falta el otro... ¡Olé! ¿Cómo? ¿Viene toda pastilla? El otro fuera... ¿Pero qué le pasa a estos helicópteros que salen de la nada? ¡Hikashi! Ah, ¿estos ya eran los últimos? Ok... ¿Dónde está el que falta? ¿Está abajo? ¿Dónde está? ¡Suelta! ¡Suelta el paquetito ya! ¿Me quieres? Esos sonidos de como sonaba... Consigue el contrabando... ¿Está por ahí? ¿Lo has soltado por ahí? ¿Pero cómo te...? ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué lo dejas? ¡Ah! 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 Cogió ese vehículo, debería haberlo adivinado Me pregunto como de lejos estará un paquete Podríamos por lo menos, no puedo cogerlo en el aire Tengo que esperar hasta que caiga Me vale, espera Ok, trae el paquete, vuelve a Las Brujas ¿Dónde estás? Me dices los jibijibis, hombre Carl, siempre estaré escuchando, o escuchando, o ambos Mea, a saber A saber nada Oye, ¿y usted dónde va, eh? ¡Gracias! Que he dicho que aquí no hay nada de slam ni nada Fuera ya con el slam Madre mía, como hemos estado Por lo menos solo fue una vez que fallé aquí Y salta Genial, esto es justo lo que me faltaba ahora Todo termina como termina Pues nada, chicos Esto ha sido todo por hoy Y sí, me he cambiado la esquina a Yoshi Espero que os haya gustado el... El vídeo ¿Qué más quiere que diga yo? Sé que ha sido bastante tiempo Pero ya os dije que arreglé mis problemas y tal Pero bueno Aquí estamos ya con la parte 13 terminada Y ya os veré la parte 14 Un día de estos Así que hasta la vista a todos He dicho, hasta la vista a todos Gracias Mendes, veo a ti, Rifa, madre Hasta la vista, baby ¿Tú te atreves? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.